Ahora vamos a ver como se le pone a ese galio Uy dios mio Composicion demacia Y hubo ascenso Si subimos a Oro 3, no se grabó el video Quedo el audio pero no el video, si hay foto Hay video y Pa tu culo mi video, no en serio En serio, vamos a jugar una partida Estamos en Oro 3 con un LP, que dice el tio, asi que vamos A echarle gan, vamos a ver que es lo que pasa Quiero ganar la segunda del dia Estoy jugando una o dos partiditas, que es lo que grabo Y subo al canal, y hoy jugué Demacia, me fue muy bien Remonté una partida que fue totalmente épica Pero no pude hacer nada Porque no pude recuperar el video, así que Nos perdimos el ascenso No se van a pensar que me lo jugó otra persona Me imagino que no Bueno, vamos a ver que composición nos toca Favorable para echar un par de puntos Estamos jugando En Liga Oro subiendo A Platino Cada vez más cerca, eh Ojo, lo que empezó como un juego Puede terminar en que lleguemos a Platino, Diamante Quien te dice Yo creo que si, yo creo que se puede Vamos a ver, yo me conformo con Entrar siempre dentro del tier 4 El primero por ahí es muy pretencioso Segundo, tercero, cuarto Mientras sume, va pa adelante Si todavía no te suscribiste al canal Aprovecha, dame una mano Sabes que me ayuda un montón Un like, un comentario Y por supuesto que me hagas compañía Contuario de Thresh A ver el tío Cuando las unidades mueren Recoge sus almas Obtienes un botín cada 40 Palacio de Caudillo Tra... Fase 4 Ahora... Nada, esto no me sirve Cuando forjas objetos ganas oro B... Eh, a cual voy A cualquiera Me da igual Me da igual Me da exactamente igual No veo, o sea No me gustó ninguno De todos esos A ver que nos tocó Un Shogat No, va a una Cassiopeia Tenemos un Noxus Esto está bueno Porque nos da 3 posibilidades Arrancamos con un Noxus Yurima O Invocador Cualquier cosa que nos toque O sea Estamos con probabilidades De Armar Una composición Más rápido Que los que tengan Level 2 Mirá Y me tocó un Demacia Me cago en la fruta Me podría haber tocado Un Darius Sí Pero me tocó un Garen Demacia Noxus Blue Level Qué pedazo de vídeo Todavía no lo supero eso ¿Qué tengo acá? Ok Me voy a quedar con esto Voy a poner Esta bicharraca por acá Esto me va a servir Seguramente Para poder armarme Una Ginzo Cañón de fuego rápido Porque vamos a buscar Unos Carries Aunque Si jugamos con posición De Demacia No voy a buscar Bueno Sí puede llegar a ser Una Kile Puede llegar a andar Bueno Tengo Dos Demacias Dos Demacias Muy bien Estos artilleros No me gusta Shortel tampoco Demacia Supongo que vamos a pelear Puedo poner esto Por acá Puedo poner Este Demacia Esto acá atrás Podría vender esto Podría vender estos retadores Acá tengo Fonias Bueno Saben qué Saben qué voy a hacer No lo voy a vender A ninguno de estos Bichos Para ver si me toca Algo de oro Y voy a sacar Este Yurima Que me va a acompañar A A la Viboribora La Cassiopeia Acá tengo para una Warmon No No me acompaña Me acompaña el oro Así que No pasa nada Tienes un arco Recurvado Tus unidades obtienen 15 de velocidad de ataque Esto puede llegar a andar bien Cuando matas a una unidad enemiga Hay 30 de probabilidad De que aparezca un botín Tus unidades Inflingen Un 15 de daño adicional Y si tu oponente Obtiene Activado cualquiera De los mismos rasgos Inflingen un 20 De daño adicional Velocidad o daño No voy a quedar Es que no sé Si voy a armar Demacia O Voy a quedar con el daño Irelia Acá debería Subir de level Porque me van a romper la cara Honestamente Me van a romper la cara Van a romper la cara Literal Bueno No, no sé No creo Uy, sí Mirá lo que me pegó Me pegó tanto Uy Ah, me está pegando el viego Claro El viego sabroso Me está pegando Demacia Ahí va Ahí va Ahí va el El coinor Pega más vuelta Que una galecita El Garen Vamos bien Vamos bien Me voy a sacar La Ache De Fredyork Vamos teniendo Honias Esto me parece Que Voy a terminar Uy, acá tengo otro Demacia Ok Tenemos uno Demacia Eh El gato Que vino a mirar el gato Que vino a mirar el gato El gato Félix Bueno Esto lo podría vender Podría vender el viego Y podría poner Ah Que sí Ahí está ¿Sabes que sí? Vamos a jugar esto Así Porque este guanaco Por ahí Me surte Que No creo No creo Espero que pueda Pero Ni a palos No tiene chance No tiene chance Me voy a comprar Me voy a comprar Y acá ya tengo Dos retadores Que es La Irelia Y Mira Dos retadores Clic derecho Y pueden ver Noxus Retador Acá tenemos más Noxus Tengo Noxus Y Demacia Depende de lo que me toque En ítems O en cartas O personajes Voy a Poder hacer una cosa U otra Me cago en la Puta madre Uff Que desastre ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué porquería? Podría sacar bastiones Si me traigo a este Podría poner A ver Retador No Esto no me sirve para nada No tengo nada de Yurima Esto Velocidad Se la vamos a dar a este Total En tal caso Lo vendemos Y se va al pingo Voy a comprar el bastión Bueno Este Que está jugando Este está jugando Artilleros Artillero Yurima Artillero Digo porque tiene La Tristana Y el Jace Y La Jinx Que también es artillera La Jinx Uy Uy Este me va a ganar Boludo Me va a ganar Me ganó Me va a ganar Y me ganó La puta madre Que lo parió Bueno Jin Carry Mira justo Justo el nombre Level 1 Level 1 No carreo Pero vamos Y la bolsa Del supermercado La Kayle Me sirve La Kayle El Taric Me serviría Agarren siempre Que puedan El Taric Agárrense Un buen Taric Me agarro Me agarro Me agarro el Taric Mejor Que vale más Y me gusta eso Porque me va a dar Creo que es un Rompetanques Sí Último suspiro Espectacular Porque si los otros Se ponen más Tanque Le voy a dar Chumbimba Con esto Mirá Último Suspiro Me da el oro Por haber armado Un item Y ahora Vamos a hacer Lo siguiente Le pongo un Taric Es mejor bastión Que Que este Joputa Ay Miguel Ay Miguel Ay Miguel Nos comieron Muy bien Nada bueno Ni tan mal Esto lo voy a vender Tengo retadores Por acá Ese Galio ¿Ves? El Taric Mirá Se está aguantando A tres vagos El Garen Hace lo suyo La Poppy Está En una Mirá el Taric Amigo Acá Le das click Y te está fijando Lo que se está Curando De daño Físico Bloqueado 1188 Y la Poppy La mitad 765 Eso por la diferencia De De él Lo que tienen Entre los bichitos Que uno es Coste 3 De él Lo quiero decir Vos me entendiste Vos me entendiste No minchelo Coco A ver Tengo un Targón Puedo poner Una Poppy Turima Definitivamente No voy a usar Así que se va Esto Esta Demacia La tengo acá Como Cuarta Demasiana A ver esto A ver Que aguanta El Taric Tirate escudo Pa Ay Miguel Ay la Catarina Cata que te parió Chao Cata A tu casa Ahora Vamos a ver Como se le pone Ese Galio Uy Dios mío Amigo Que cachetazo Que le dio Soy tu padre Amigo El Galio Pero vos lo viste Pariente Que le hice el tío Uh Galio Es el único lugar En el que he estado Bueno Esta la voy a borrar Me voy a quedar con el Swain Que Podría hacer esto Pero ¿Sabes lo que pasa? Me quedo sin daño ¿Cuánto está pegando el Jin? 2.342 Más 323 4.433 ¿Me entendés? No me lo puedo sacar de encima Vos tenés que fijarte Quien tanquea Este Klet Me puede llegar a servir El Kleto Oh Y tengo un Blue Si ese Blue Yo se lo llego a poner Al Al Taric 30 De maná 40 De maná 10 De poder De habilidad Está rico esto Ok Esto es un Yordle No estoy jugando Tengo un Yordle Que es la Poppy No me sirve ¿Sabes lo que voy a hacer? No me juzgues por esto Don't cry Por mi Argentina No Esto Vamos a hacer así Mirá Tuki Acá Si yo se lo pongo A la Poppy Como un mundo de broma ¿Por qué le puso eso A la Poppy? Porque pretendo subirla Y si no En tal caso Después voy a vender Esa Poppy Le voy a poner Esos ítems A El Taric Que Me parece que lo va a necesitar Un poquito más Porque Mirá Mirá ese Galio Timba A tu casa Y ese Swain Con ese Blue Es una cosa Hermosa Es una cosa hermosa Es una cosa hermosa Lo que pega ese bichito Lo justo innecesario Por ahora Pero ya vas a ver Ya vas a ver Al inicio De las siguientes Cuatro rondas Obtienes Seis De oro Ah Obtienes un Galio El hechizo De tu Galio Más fuerte Es más grande Y los enemigos Impactados Reciben daño mágico Acá Ni me termino De leer lo que dice Me faltaba un Galio Y Sabes que Esto va a ser así Amigo Ah amigo Este tiene daño mágico ¿Qué hace? Cuatro No Este no Yeah Daño mágico A ver Que hace el Galio Por cierto De daño mágico Esto va Va muy bien Ahora si Timba Chao Lejos al Jin Porque si no Me lo van a querer One shotear Y Tendré que haberlo puesto Del otro lado Puede ser Bueno Ahí el Garen Me va a tapar Un poquito Por ahí Uy Tiene una Lux Ok Ok Esto probablemente Nos van a romper El hocico A ver Uy Lo que le pegué A la Lux Ojo eh Si banca Una ulti más Me llevo a esos dos A la Lissandra A ver A ver Tirale la ulti A la Lux eh Bien Bien Me asusté Por un momento Pero Fue solamente Un susto Shurima Nox 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 Me quiere taladrar El cerebro eh Ay Miguel Ay Miguel Ay Miguel Tengo el mate listo Es el momento De arrancarme Con el mate Se me está llenando El culo De preguntas eh Necesito subir Necesito subir ese Taric Por favor Por favor Ay ese Garen Ay ese Garen Ay mamá Uy lo que pega el Jin Boludo Y el Galio Y el Galio Ay Chao A tu casa Espectacular amigo Espectacular Te lo dije Te lo dije Necesitamos A ver que hay acá Uy mirá Acá tenemos A un Carvan Nah Eso lo jetié Boludo Para que lo marqué Para que lo marcas Si sabés que te lo van a sacar Necesito velocidad O daño Para ese Jin Y para ese Galio Este me sirve Es a quien le va esto Al Galio Amigo Por qué Porque está pegando Cien No Ciento no Mil Doscientos cincuenta y nueve Más Trescientos Cuarenta y siete Cuatro mil Trescientos veintitrés De daño mágico Hay un montón Así que Al Galio Vamos a ponerle esto Ojo que el Swain También anda Pegoteando rico La puta madre Que te parió Como demacia Uy mirá vos Boludo Que tengo No te puedo creer Boludo Voy a poder sacar La Irelia Es que la Irelia Es una retadora Ya no sé Si la quiero Uy Que tiro todo Que dice el tío Uy Miguel Lo que me está pegando Ese cocodrilo Es terrorífico Se murieron Se murieron Boludo No entendí Que pasó No entendí La Irelia Ahí se va a quedar Lo lamento Mejor que me toco Otra vez lo mismo O yo congelé Puta madre Wey No mames Tengo Galio Galio Voy a pender Tengo dos Demacia más Serían cinco Pero tengo que sacar Al Swain Al Swain No sé No sé si estoy seguro Necesito subir Al menos A la Kale Porque el Swain No lo voy a Si o sea Voy a sacar el Swain Le voy a dar El Blue Se lo podría haber dado Al Galio Que pendejo Lo tendría que haber Pensado antes Que Dios Ese Galio Uy no Miguel Bueno Vamos a hacer Una jugada Yo debería Utilizar el hechicero De reemplazo Por la Ah Esta no es Hechicera Boludo Que cagada Hermano Y ahora Y ahora Ay Miguel Miguel Ok Vamos a hacer Una cosa Ah amigo Pasa que tengo que sacar Al Shain Al Shain Que es mi máximo Daño Esto Vamos a ver Vamos a ver Que acontece Porque mi Galio Necesita Literalmente Otra varita Otra varita De esas Oh Mirá Ok Agarrate un poco Si yo le pongo Al Galio Va a pegar 30 Probabilidad De critic Necesito Esto Esto para Para el Garen Dos de oro Más Vamos a subir No me juzguen Por esto Necesito Un Yasuo No Una cosa más Me va a venir Bien Este Yasuo El Yasuki Samira No se para que La estoy armando Honestamente A ver ese Galio Si pego un critico Pegate un critico Galio A ver A ver Pegate un critico Amigo Uy Boludo A ver Oh Me estalló La cara Me estalló Ni Walker Blue label Blue label 15 actualizaciones Obtienes un tomo De rasgos Tus campeones Que porten Un objeto Obtienen 350 de vida 15 actualizaciones Demasiado Demasiado Yurima Uy Yurima Me cago en Yurima Ok 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 Uy Ok Bueno A ver Yurima Se va Demasia Demasia La lista Se va Demasia Ahora Y por siempre Supongo que vamos a pelear Ay boludo Me falta Que me falta Un Galio Ahora si Ok Pensatelo bien Esto muñeco Necesito El Yasuo Se va Chao Ese Swain Lo voy a tener que sacar Y le voy a poner Esa pelotudez A No se quien Al Harvan Oye no A la Lux Ay Miguel Ay Miguel Pegale 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 Se muere ese Podemos hacer algo Ay Me va a matar Si Me va a matar Ok No estamos tan mal No estamos tan mal Tengo Demasia Nice Ok Pará Me falta Un bastión Ay Miguel Ay Miguel Me falta Ok 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 No estamos tan mal Esto se lo voy a poner A la fucking Kale Recatate Nieri Recatate Tengo 6 Demasias Me falta uno más Y por ahí Hacemos algo Ese Harvan No me los No capio A todos Me sirve un montón Vamos a ver El daño 2.220 Más 2.512 Son 4.724 Si no vieron ese video No van a entender El chiste Ok Y acá Me sirve Ya subo Por La Cosa esa La espátula El espátulo Que me lo acaba de sacar Uff El daño Y se lo gané Le gané el daño Ok La Uff La Kale No pegó Absolutamente Nada Noxus Puta madre Como conectan Estos Ok 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 Wey Wey Bafelio afuera La victoria nos espera La victoria nos espera Ay Miguel Uy Mira como está Es un show a 3 El lagarto Juancho Oh 2.0 Ay Uy Lo que pega La lux Mía Ok Ok Manito Ok Ya tu sabes Que lo que Dale Dale lo que está buscando Loco Ahí está Composición Demacia Pero tu no te vuelvas loco Mi hermano El swing Clima Ojo que esto se pone Picante Bro A ver A ver A ver A ver Dios mío Uy boludo Lo que pegan Esos bichos Bueno 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 Ahí 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 Este tiene Muy buena Sejuani No sé si se la podré Matar Estará más duro Esto que la realidad Pero mirá mi lux Uy boludo Esto está rico Uy Que linda pelea Esta La Sejuani Esa Banca Fuerte 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 Si Se Se Duro esto Muy duro Amigo Galio Galio Espetacular ¿Por qué? Son seis Ah Culeado Me deja poner Solo a seis Bichos Entonces Este Va a quedarse Afuera Zona La zona La cabezona La zona Voy a dejarla afuera Y me voy a poner Con el swain A todo trapo Y Que sea lo que tenga que ser A ver Tengo Un 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 Belkardos Que lindos Items Que tengo Ok Belkardos Te fuiste Puedo poner Matón A ver Como estamos En los rankings Oh voy Segundo Lux Crítico Esto se lo vamos a poner Aca Esto se lo vamos a poner Aca Y esto se lo vamos a poner Ahi Vamos con eso Si me ganan Voy a subir Voy a subir De level Y voy a poner uno más Y ya ser Prácticamente Inmatable Si puedo Hacer todo lo que esté A mi alcance Obviamente ¿No? Porque este está Está muy duro Este pibito Tiene mucha velocidad Con los sound Con esta sobre todo Que tiene el huracán De runan La guinzo Y la mierda esta Que como se llama Filo de la muerte Y se pone medio Complicator Ay Miguel Voy a comprar el Belkos ¿Sabes que voy a hacer? Vamos a hacer Esto Reiki Vamos a poner Esto por aca Esto aca Esto por aca Ay boludo ¿Por qué me haces esto? Falta un demacia Soy una garompa Yo Esto me gusta más Esto me gustó más Pero Que este Tariq Se va a ir Estoy muy cerca De tener Mi 9 de masia Uy Vamos Lux Vamos Lux Confío en ti Dale rubia Empere la cara Dale rubia Uy Mirá lo que es Es como un chorro De bombero Láser eso Ay manito Manito Estamos jugando Demacia Lo lamento Es Twitter Demacia es mi hogar Demacia es mi hogar Ok Un garen más Dame un garen Gloria justiciera Ay no me tocó El garen Me falta un garen Un garen Un garen Parece que hablo Suajili Un garen Uy este Este es el que me ganó antes No este es otro Parecido al que me ganó antes Pero Vamos a ver que pasa ahora Vamos a ver que pasa ahora Porque Me entendés Me entendés Me entendés lo que te digo Vamos a ver Por ahí En una de esas En una de esas Por ahí Le rompemos nosotros la cabeza Viste La vuelta que da la vida Vos no sabés nunca Nunca digas Nunca Todas las dudas ¿Qué me puedo Quedar acá? Necesito Ay boludo La Lux ¿Qué voy a querer? Tarado Ni la había visto No la había visto Pero ustedes no me dicen nada En los comentarios Ay la Lux La Lux F Casi pierde la Lux No Ustedes me tienen que avisar Oh y la zona La cabezona La Lux ¿Cuál es el primer guachín Que se muere? La poparda Pero Escuchame Pará No Este es el primero Que se muere Entonces vamos a poner Este guachín acá Uff Me falta un Nada Ay tengo la Lux Un garen Un garen Un garen Un garen Dale un garen Uy la puta madre Este está Que madre mía Es una doking Este pibe A ver A ver A ver A ver ese burgot Chao Chao Te fuiste A ver Sejuani Maten a esa Sejuani Por favor Lo que pega es a Sejuani Ay Miguel No 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 Que no se cure 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 Ay Miguel Que no se cure Que no se cure Estoy sufriendo Estoy sufriendo Ah Dios Me saco el garen Y se pudre todo Miguel 17 segundos Vamos a hacer esto Esto lo vamos a poner acá Ay Miguel No llego Te jodes No llegas Miguel Miguel Que sea lo que Jesucristo quiera Este cambió las cosas de lugar El guanaco Vamos Lux Ultea Lux Uy Que paso ahí Que paso Que paso Más Ay boludo Lo que pegan Por dios Ultea Lux La concha de la lora Ay Me saca Me saca Me saca De las casillas Me falta un garen Boludo No seas malo Demacia Ahora Y por siempre Ay la Lux Ah me voy a esperar Me voy a esperar Porque acá tengo Un bonus Un bonus más Tengo Todos los Demacia Todos los que sacaron En esta edición Todos No me falta Uno Por favor Por favor Quiero ganar Por favor Por favor Un blue Eh 150 25 de poder de habilidad 40 10 de poder de habilidad Esto Acá El garen Y la concha Del Pato Es en serio No me va a dar No me lo dio No me lo va a dar Eh Y La puta Madre Ay Este tiene más escudo Que horror Por favor No puede tener tanto escudo Ultia Lux Por lo que más quieras Te lo pido Encarecidamente Encarnecidamente Porque me van a romper El cuero Ay Miguel Ay Miguel Vamos Lux Vamos Lux Aguanta Ataque 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 Voy No la perdí Miguel Ah Como salimos Tercer lugar Bueno Jugamos con posición Demacia Quedamos en el tercer lugar Juntamos siete Demacianos Me faltaba un garen Y yo hice lo posible Ustedes me vieron Dar mi esfuerzo Transpiración En la partida Dar todo lo mejor De mi Y quedamos en tercer puesto Ya estamos En el ascenso En el ascenso A platino Veinte puntitos Nos quedan veintiún puntos En oro tres Y bueno Nada Si te gustó la composición De Demacia Dejame un like Un comentario Y si querés que juegue una composición Que pensás que es difícil Déjamela en los comentarios Y la juego Nos vemos en un próximo video Los quiero un montón Pórtese bien Nos vemos en el próximo Bye Bye